La Sinfónica de Alientos de la Policía Federal se ha distinguido en breve tiempo por ser una de las bandas sinfónicas más importantes del país, la cual ha tenido brillantes presentaciones en más de 220 diferentes foros de 20 estados de la República. Estas presentaciones se han realizado en prestigiados centros culturales, instituciones académicas y gubernamentales. Bien, pues a partir de 2007 es cuando comienza Policía Federal como la institución que conocemos hoy en día y es cuando se conforma como la conocemos hoy en día esta sinfónica. Realmente es hacer música y tener una proximidad y una vinculación con la sociedad, con la comunidad y con la ciudadanía. Tenemos alrededor de 50 músicos profesionales, todos estudiamos en escuelas profesionales de música y después ingresamos a Policía Federal. Y pues como lo dice el nombre, Sinfónica de Alientos, pues interpretan puros instrumentos de aliento en su 80%, tenemos clarinetes, tenemos flautas, tenemos saxofones, tenemos trompetas, trombones, cornos, tubas. Y las dos secciones invitadas son las percusiones, tenemos tarolas, platillos, batería, timbales, gilófono. Y pues la otra sección invitada es la de cuerdas, tenemos un instrumento de cuerdas que es el contrabajo. Traemos preparado repertorio especialmente dedicado para las nuevas generaciones mexicanas, para los pequeños. Tenemos temas de películas que pues seguramente ellos conocerán muy bien y también sus papás. Y pues queremos que precisamente lo que mencionaba yo anteriormente, que haya ese acercamiento de los niños, de las familias a la policía. A nosotros nos mandan pues de comisión y el mando local de Policía Federal en coordinación con las oficinas allá en la Ciudad de México, se van generando las agendas y la programación de la Sinfónica. De un enorme gusto de pues no solamente ejercer como director de orquesta, como músico, sino también una manera de servir a la patria, de aportar algo a todos mis compatriotas. Y poder dirigir a estos músicos que conforman la Sinfónica es un lujo, son músicos de primer nivel. Realmente están a la altura de cualquier orquesta de Bellas Artes, de la Filarmónica de Acapulco, de la Filarmónica de Jalisco, de Jalapa, o sea, son músicos de alto nivel. Entonces creo que personalmente me siento muy afortunado de poder hacer música con ellos. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.